¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Acá Facundo, representante comercial de acá de Motoplex en Sidro. Tenemos el placer de presentarles un usado seleccionado, un RCB4 versión RR del año 2020. Cuenta con unos accesorios que es el escape y también cuenta con la actualización de lo que es el mapeo que acompaña el escape. Este modelo de serie viene con 205 caballos de potencia, cuenta con mucha electrónica, ya sea lo que es el control de entrega de potencia, el control de tracción que son 8 niveles, el freno motor, el ABS en curva. Viene con muchos opcionales en la pantalla para ver los parciales tiempo de vuelta. Podemos hablar un tiempo largo sobre lo que es la electrónica y después tenemos lo que es el chasis. El motor, por ejemplo, así hablando por arriba, uno puede subirlo o bajarlo de los agarres al chasis por si busca velocidad en curva o velocidad final. Mucho más para agregar, pero mejor sería hablarlo personalmente acá en la avenida del Libertador 13381. Así que los dejo que la escuchen en detalle. ¡Gracias! ¡Gracias!